Hola a todos amigos aquí de Modric Show informando La principal información que tengo para hoy es Que no subiré más la serie de skyblock ya que me aburría Y como me di cuenta que no tenía muchas reproducciones ni cosas Osea, a muchos no le importaba Así que dejaré de subirlo, tanto porque a muchos de ustedes no le gustaba Tanto como que a mi me aburría ya Y estaré subiendo videos del noob Ha regresado el noob Después de tanto tiempo Este, cuando a partir del 7 de este mes Quizás no esté subiendo muchos videos Ya que comienzo a las clases Entonces, se me va a hacer muy... Osea, muy presionado Se me va a hacer muy corto No va a tener mucho tiempo para estudiar Para editar, para grabar y todas esas cosas Pero yo les estaré informando en el transcurso de estos días Y bueno, esa es toda mi información Espero que les guste mi canal Si es la primera vez que lo ves Hasta luego Bye Bye Bye